Música Malasearon la troca, tentaron detenerme Yo llevaba un cargamento de Sinaloa hasta Dembe Aunque me pusieron dedos, la ley no pudo atenerme Logré pasar el retene entre fuegos de metralla Resulta herido de un brazo, pero pasé con la carga Varios de la ley murieron, pues les eché una granada Llegando muertos y heridos, llegué con los compradores Ellos me habían puesto el dedo, pues querían ser los mejores Le demostré que traigo, que han puesto los pantalones Música Como llegué, les notes un nerviosismo Música No salió bien lo planeado, entre dientes Alguien dijo, avísenle a los muchachos Porque este no se va vivo Música Yo me subí a mi troca, se las eché por encima Tres traidores se murieron y otros iban de huida Quise bramar a mi cuerno, terminando con sus vidas Me regrese con mi troca, traía cuarenta orificios Pero con el cargamento, salí con más beneficios Me compré una troca nueva, para seguir con mi oficio Música 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 Música